Música A que son tristes tu chita amiguita, echa que son tristes tu chita amiguita, por isa mañal no cubran nera, y amamu ero charinga chunga pingo gara A que son tristes tu chita amiguita, echa que son tristes tu chita amiguita, por isa mañal no cubran nera, y amamu ero charinga chunga pingo gara Música A que son tristes tu chita amiguita, a que son tristes tu chita amiguita, y amamu ero charinga chunga pingo gara Música 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 Año de mil novecientos setenta y ocho, manda la historia a los estocari, y amamu ero charinga, y amamu ero charinga chunga pingo gara Música 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 Música